Vámonos ahora rápidamente hasta Tamaulipas en otros temas, porque allá se registró un motín, esto en el reclusorio estatal de ejecución de sanciones, esto en Ciudad Victoria. Se escucharon detonaciones de armas de fuego y es que todo inició por una riña entre grupos rivales. Pero quien tiene toda la información es mi compañero Arnoldo García. Poco después del mediodía, en el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones, se registró un motín en el cual hubo disparos de arma de fuego. Circula la versión en el sentido de que un grupo de internos tienen retenidos a custodios como rehenes, pero ello no ha sido confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se desconoce si los disparos fueron hechos por los custodios para el control de la situación o por los reos durante la riña. Ante el hecho, la seguridad fue reforzada por la Guardia Estatal Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en torno al reclusorio que se localiza en la calzada de Tamatán, en donde ha sido suspendido el tráfico vehicular. Se mencionó que el motín tuvo su origen en un enfrentamiento entre los grupos delictivos que se disputan el control del penal. También como medidas de seguridad, las familias que se efectuaban la visita fueron desalojados, así como también el personal administrativo y los particulares que efectuaban trámites en los juzgados que ahí se encuentran. Una hora después de los hechos, la vocería de seguridad en el Estado no ha vuelto a informar sobre la situación que priva al interior del penal en Ciudad Victoria.